El bueno es el maestro que le podré pagar Cuando me vio navegando en el mundo de maldad Fue extendido en sus altas manos, el rey y yo sobrescaldaba Mi vida estaba perdida, el enemigo la hirió Pero el buen samaritano recitándome encontró Mi vida estaba perdida, mi vida estaba perdida Maestro 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 de Galilea Mi vida estaba perdida, el enemigo la hirió Pero el buen samaritano recitándome encontró Mi vida estaba perdida, el enemigo la hirió Mi vida estaba perdida, el enemigo la hirió Mi vida estaba perdida, el enemigo la hirió Maestro 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 Mi vida estaba perdida, el enemigo la hirió Mi vida estaba perdida, el enemigo la hirió